Bailar de lejos Tú bailando en tu volcán Y a dos metros de ti Bailando yo en el polo Probemos una sola vez Bailar pegados como fuego Abrazados al compás Sin separar jamás Tu cuerpo de mi cuerpo Bailar pegados es bailar Igual que baila el mar Con los delfines Corazón con corazón En un solo salón Los bailarines Abrazadísimos los dos Acariciándonos Sintiéndonos la piel Nuestra balada va a sonar Vamos a probar Probar el arte de volar Bailar pegados es bailar Bailar pegados es bailar Bailar es bailar Bailar es bailar Verás la música después Te va pidiendo un beso Y te sube por los pies Un algo que no ves Un algo que no ves Que nunca se ha escrito Bailar pegados es bailar Igual que bailar Igual que baila el mar Igual que baila el mar Con los delfines Corazón con corazón En un solo salón Dos bailarines Abrazadísimos los dos Acariciándonos Sintiéndonos la piel Nuestra balada va a sonar Vamos a probar Probar el arte de volar Bailar pegados es bailar Bailar pegados es bailar Es bailar Ahora quiero bailar contigo Suéltala para que se defienda Quiero bailar junto a ti Y hacerte mía Quiero tenerte al despertar Entre tus brazos Y ser quien llena tu vida Quiero bailar junto a ti Y hacerte mía Solo soy quien te quiere Quien te lleva De la mano Entre la noche y el día Escucha Que rico Como dice Quiero bailar junto a ti Quiero bailar junto a ti Y hacerte mía Quiero sentirte al despertar Entre tus brazos Y ser quien llena tu vida Y ser quien llena tu vida Quiero bailar junto a ti Y hacerte mía Solo soy quien te quiere Quien te lleva De la mano Entre la noche y el día Música Música